Allá están tirando cosas, o sea, están cayendo, no sé. No, están. Es que hay un bombero arriba, abajo de la llama donde está más. Ajá. Ahí se ve es de amarillo. Ajá, sí. Y está con una cuerda, pero no sé qué está haciendo. No, mira, del lado de donde está la llama más, menos. Ajá. Ay, no, ya, ya. Ya creció, ya más. Ya, ya creció. Estaba leve, ¿verdad? Sí. Mira, rapidísimo. Ya son dos casas. Dicen que es un mismo departamento, ¿no? No, porque... Empezó a salir donde ahorita, al principio de la hecha. Mira cómo... Mira cómo avientan las cosas. Sí. Material.